Inspirados por el Espíritu Santo. Muy buenas, le habla el Pastor Will Mata en un programa nuevo de ¿Qué dice la Biblia? El show desde aquí en Kansas City por su canal Tele Vida y como siempre, usualmente acompañado con el Pastor Carlos. Carlos, ya te diré Carlos, ¿por qué estoy pensando en Carlos? No hace falta Carlos. Yo no he hablado con quien, ah bueno, hablé con Carlos que está en Guatemala, pero no, con el Pastor Alex. Él estuvo la semana anterior solo y fue un show buenísimo, gloria a Dios. Muchas preguntas subieron en cuanto a la consejería. Entonces, que eso que me llevó a cerrar hoy tal vez con algunos comentarios en cuanto a la consejería. Y este, bueno, y si está en casa usted, como siempre le decimos, llámenos al 816-739-7579. Si es que usted tiene alguna pregunta o quiere proponer algún tema que usted quiere venir y debatir o hablar con Alex o conmigo. Aquí podemos hacer siempre un show diferente, pero ¿cómo estás vos, bro? Bien, man, aquí trabajando, haciendo las cosas que hay que hacer en la casa con la nueva nena. Sí, eso. Bro, estuvo muy bueno el show. Vieras que no me habían llegado tantas llamadas internacionales. Usualmente, pues, hubo bastante respuesta. Eso fue bueno, o sea, me alegra mucho con el show de la semana pasada. De hecho, una de las cosas que hemos tratado de hacer y queremos hacer, y para los que están en casa, la razón por la cual les damos nuestro contacto y todo lo demás es porque a nosotros nos gustaría saber qué son algunas de las áreas en las que ellos están luchando. O cuáles son algunas de las áreas en las que necesitan, tal vez, guianza o tal vez en 30 minutos no nos va a dar chance de tocar todos los temas o de conversar a fondo la situación, ¿verdad? Y obviamente lo mejor sería que estuvieran cara a cara con nosotros, tal vez en la iglesia, pueden pasar a visitarnos un día para conversar. Pero siempre es bueno porque yo creo que hay temas, digamos, como estos temas de la consejería, temas de depresiones, temas de situaciones, de ansiedad y todo lo demás. Y yo creo que eso puede afectar a cualquier persona. Y es bueno, tal vez, como ir tratando de ir sacando eso. Entonces, el episodio de la semana anterior que estuvimos allá hablando un poco es algo que estuve meditando, ¿verdad? Más que todo por las conversaciones que hemos tenido con varia gente. Claro. Donde nos ha comentado de que, hey, qué tal esto y cómo el consejo y cómo sé yo cuál es buen consejo y etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos darle la oportunidad al público que tenemos allá en casa, ¿verdad? Que nos digan que tal vez, tal vez es un pasaje que estaban leyendo y no lo están entendiendo y quisieran tal vez que nosotros le pusiéramos más sentido al pasaje. Lo podemos hacer aquí en el programa, claro. No, pero eso es lo bueno que, como te digo, a veces, no sé, a veces no traemos una agenda porque pienso que nos ayuda también a darle campo ahí al Espíritu Santo para que él ponga el tema. Mira, hoy te voy a proponer algo. Como hemos estado en la consejería, empezamos con lo de Efesios. Tú hablaste del Libro de Reyes la semana anterior, pero se me ocurre tal vez una forma práctica, porque yo sé que hay gente en la casa tal vez no familiarizada mucho con la Escritura, pero yo estaba pensando en lo que en contexto bíblico, Antiguo Testamento, el Éxodo, se refiere a un voto nazareno. Bueno, un voto nazareno, ¿verdad? Nazareno. Sí, nazareno, sí. Correcto. Brother, y no sé, quiero tratar de amarrar esto con la consejería solo por una razón. Yo estaba meditando en dos palabras. Una palabra que es frecuencia, ¿verdad? El acto de visitar algo muchas veces. Y la otra palabra es familiaridad. Entonces, algo que es familiar. No me refiero a la familia, pero a lo familiar. Pasa que en la consejería, brother, mucho de la buena y la mala consejería que tú mencionabas en la semana pasada, se da a veces, Alex, por el aspecto de ser o estar familiarizado con algo. Entonces, cuando estamos familiarizados con algo, termina en la frecuencia. Entonces, tal vez usted está en su casa y dice, ¿a qué se refiere con esto? Y yo sé, como digo, no estamos preparados para hablar de esto, pero vamos a estarlo. El punto es, yo veo que mucha de la consejería se da por el abuso de la familiaridad y la frecuencia en cosas que casualmente no son bíblicas porque no nos hemos apartado del mundo lo suficiente y causamos o estamos familiarizados con cosas que frecuentamos que usualmente no son buenas y esto lleva a depresiones, problemas familiares, etcétera. No sé si, para pedirte la opinión aquí, no sé si estamos aquí en la misma página, pero eso genera entonces en el pastorado, en las iglesias, en verdad, mucho nivel de consejería que yo digo innecesaria. Correcto. Porque tenemos las escrituras. ¿Me explico? Sí, y yo creo, Will, que a veces, vean, a veces esto es lo que pasa, digamos. A veces la gente nos escucha enseñar, nos escucha predicar, nos escucha instruir o lo que sea y a veces la gente tal vez por la forma en que decimos las cosas nos malinterpretan. Yo por muchos años dije que yo no creía en la consejería, pero la gente malinterpretó tal vez lo que quise decir con el concepto, o sea, lo que quería decir. No es que no creo en la consejería, yo creo en la consejería, lo que tal vez yo estaba diciendo es que la consejería, para decirlo con otra forma de expresarme, no va a ser efectiva si la persona que se está aconsejando, la persona que recibe el consejo, no está dispuesta a hacer un cambio en sus hábitos. O la persona que aconseja, igual, ¿verdad? Exacto, entonces, porque la semana pasada hablamos de buscar el buen consejo, el mal consejo y de quién viene el consejo, ¿verdad? Entonces alguien puede decir que yo soy consejero, pero estar dando el peor consejo del mundo, ¿verdad? Y va todo relacionado con la fuente de donde viene el consejo, ¿verdad? Eso, y eso es donde quería llegar. Nosotros hemos estado hablando mucho de qué dice la Biblia, decimos que este programa es qué dice la Biblia, y nos vamos allá a Pedro, donde decimos que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Y hablamos de este concepto de que Pedro estuvo ahí en el monte de la transfiguración, entonces si él vio a Jesucristo transfigurado y él sabía la fuente en carne, y nos dice ahora, bueno, pero tenemos la palabra profética, o sea, el libro, las palabras, que es más seguro aún que la misma voz audible de Jesucristo que estuvo enfrente de él. No es que él está menospreciando a Jesucristo, pero lo que está diciendo es, ¿cuál de ustedes tiene Jesucristo en persona en este momento? Pero a ver, yo quisiera sentarme a tomarme un café con Jesucristo, pero yo sé que la forma en que yo me comunico con él es con la Biblia que él me dejó, saco el café, leo los pasajes de la Biblia, y entendiendo lo que yo sé de la Biblia con las técnicas que enseñamos en el instituto, entiendo qué me está diciendo. Te podría decir entonces, por eso es que reclamamos o pedimos y tratamos de aconsejar a la gente que pase tiempo en la Biblia. Claro. O sea, podríamos decir entonces que la mejor consejería va a venir en ese tiempo a solas en la Escritura, porque es que eso es a lo que yo voy, vea, yo he necesitado consejos toda la vida, que cómo comprar una casa, cómo hacer eso, pero hasta para comprar una casa, por ejemplo, cuando tú entiendes la Biblia, que el libro de Proverbios también dice que si tú haces préstamo, eres dueño del que te presta el dinero, prácticamente, para ponerlo en palabras aquí, pero digo, o sea, hay mucha evidencia de que con solo pasar tiempito en la palabra de Dios, ya nos hace entender muchas cosas que no necesitamos consejo, que ya están escritas. Sí, entonces lo que termina pasando es que ya entonces buscas consejo, pero en otras áreas, por ejemplo, cuando yo fui a comprar la casa, yo no pedí consejo específicamente de si la casa tiene que tener dos cuartos o tres cuartos o cuatro cuartos o cinco cuartos, yo tenía un entendimiento de qué es lo que yo necesitaba para mi familia, basado en principios bíblicos de qué tanto debería de endeudarme o debo endeudarme, no debo endeudarme, todas esas conversaciones. Ya uno entra a buscar consejería, tal vez, digamos, una persona profesional o algo así, digamos, por ejemplo, bienes raíces, porque yo no sé las legalidades de qué implica ponerle la firma a un papel, entonces ahí uno ocupa ayuda, pero digamos, para ir a lo que estás diciendo, cuando una persona pasa tiempo en su biblia diariamente, al principio va a ser muy difícil, porque la gente va a leer su biblia y se va a dar cuenta que no está entendiendo ni la mitad de lo que está leyendo, a todos nos ha pasado, a todos lo recomendamos comprar un diccionario bíblico, como el diccionario bíblico de Strong's, porque entonces, cuando usted no entiende una palabra, la busca en el diccionario, el diccionario le dice qué significa, y entonces usted entiende el texto, es muy sencillo, pero va a llegar a un punto en su vida donde usted está haciendo ese ejercicio de leer la biblia, tratar de entender qué dice, va creciendo, va creciendo, donde se va a dar cuenta que usted puede recibir consejo directo de la fuente, que es Jesús, que es Dios, entonces, cuando ya vamos a buscar consejo, ya es para otras cosas que tal vez no hemos llegado a eso, pero ya no es el consejo de, y me compro una mascota, no me compro una mascota, y yo sé, no estoy, vean, a los que están en casa, este show no es para hacer sentir mal a nadie, en este show no, no venimos aquí para, para, ¿cómo es?, para menosprezar a nadie, pero venimos para traer realidades bíblicas, venimos para traer las realidades de la vida, yo no tengo problema con que alguien me pare en la iglesia por un minuto para preguntarme algo, precisamente este, este domingo que estoy dándole consejería a un muchacho, que vos estabas ahí sentado conmigo, o fue este domingo, sí fue este domingo, que vos me dices, aquí, yo me senté y le di consejo a este muchacho, yo no tengo problema, yo le dije, si usted me ve en los pasillos de la iglesia, o me ve caminando, páreme, y tiene una pregunta, páreme, no hay ningún problema, pero yo, el problema va a ser este, cuando yo le diga, la biblia dice esto, si usted decide que no quiere hacerlo, entonces usted va a seguir viniendo a preguntarme lo mismo, y yo le voy a dar la misma respuesta siempre, la biblia dice, ¿qué dice la biblia?, la biblia dice, porque eso es lo que hacemos cuando vamos consejería, por eso yo decía, no es que no crean la consejería, pero la consejería es efectiva, si el que da consejo es un consejo bíblico, y el que recibe el consejo está dispuesto. No, y usualmente, brother, y usualmente cuando se da consejería, el problema que yo digo siempre es la cosa, ¿verdad?, que yo digo, ¿de dónde realmente la fuente de sus palabras?, o sea, por lo menos usted va a saber que nosotros vamos a usar la biblia. Vea, para irnos a un pasaje, si usted tiene su biblia ya en números, eso solo en el contexto de lo que quería hablar este día con Alex para dar un ejemplo práctico del Antiguo Testamento que nos ayudó a nosotros. En número seis, entonces, vea lo que Dios le habla a Moisés y le dice, ok, sabemos que estamos leyendo el Antiguo Testamento y ahora estamos bajo una nueva economía, digamos, un nuevo pacto, pero el principio, brother, es interesante. Vea, aquí le habla Jehová a Moisés y el asunto es en el cuanto a lo que se llamaba un voto nazareo. Usualmente esto se daba particularmente a los hombres, pero pues hay mujeres también y el voto nazareo era el aspecto de que tenía que haber una separación, pero para que esto fuera efectivo, entonces había instrucciones, ¿verdad? Pero dice la Biblia en número seis, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, ok, para eliminar el asunto que solo era el hombre, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se absentará de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato dice, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oyejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que serán cumplidos los días de su apartamiento. A Jehová será santo, dejará de crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a una persona muerta. Eso es como la interrupción, ¿verdad? De ese voto, porque si alguien muriera cerca de él, habría que separarse. Pero dice, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza, y voy a leer hasta el 12. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. O sea, iba a ser apartado. Si alguno muriere súbitamente, o sea, si se interrumpe esto junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza, o sea, cortará el cabello. El séptimo día largo era. Y el día octavo traerá los dos tórtolas, dos palomillos al sacerdote a la puerta del tabonáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá a él, dice él, una expiación, y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año, y expiación para la culpa, y por, y dice, y los días primeros serán anulados por cuánto fue contaminado su nazareato. En fin, hay 14 votos que usted puede sacar, digamos, en cuanto a esto que podríamos mencionar. El punto, no voy a decir por todo, el punto de lo que yo traigo esto, solo para tirar algo ahí, como para irnos con algo práctico, es lo siguiente, el final de la consejería, o por lo menos de la mayoría de la consejería que tienen los pastores y líderes, va a darse hasta que el ser humano entienda que hay cosas, que nosotros tenemos que literalmente apartarnos. Vemos mucho en la depresión, gente que está familiarizada con el drama, con la discusión, con la ansiedad, y esto los lleva a frecuentar, entonces, cosas. Esa doble F, ¿verdad?, es lo que quiero hablar, Alex. No sé si me explico. No, claro que sí, tiene mucho sentido. Y ahora que estás diciendo esto, el concepto de lo familiar, de lo cotidiano, lo común en tu vida, ¿verdad?, y algunas de esas cosas comunes hasta se vuelven hábitos. Es bastante interesante porque, por ejemplo, a veces cuando algunas personas luchan tal vez con entidad de, digamos, su identidad, ¿verdad?, como personas, o inclusive identidad sexual y todo lo demás, se ha descubierto que muchas personas es porque en algún momento tal vez sufrieron algún tipo de abuso sexual o algo así, ¿verdad?, cuando era más pequeño, entonces eso destruye en sus mentes la identidad que ellos tienen. Totalmente. Por ejemplo, personas que a veces luchan con alcoholismo, uno se da cuenta después de que un tío, un primo, un papá, una mamá eran alcohólicos, entonces eso afecta. Entonces, obviamente, como estás diciendo, lo cotidiano, ¿verdad?, lo familiar, cuando decimos lo familiar no nos referimos a mamá, papá, primo y tío, sino que nos referimos a lo que es común, lo cotidiano, lo día a día, lo habitual, ¿verdad? Eso afecta en la vida de alguien. Entonces, por ejemplo, si vos estás rodeado de personas que constantemente están causando drama, que están constantemente causando situaciones estresantes o que es, digamos, situaciones de, no sé, emocionalmente tensas, la gente aprende eso. Y entonces, hoy no vamos a hablar de educar a sus hijos. Tal vez algún día podamos traer eso como parte del show, pero... Bueno, y todo esto sirve para educar hijos. Exacto, pero un tip para hoy, digamos, para no entrar mucho es, es la razón por la cual nosotros, por ejemplo, decimos tanto de que el concepto de parenting en inglés o, 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 digamos, educar a los niños es tan importante, digamos, ¿por qué nosotros hablamos tanto de que como padres tenemos que invertir en nuestros hijos? Vean, nuestros hijos son, son como esponjas. Yo tengo las, yo tengo dos niñas, ya una está en una edad lo suficientemente mayor, es chiquitica todavía, pero, pero para entender mucho. Y yo me he dado cuenta que ella se alimenta de la, de la, digamos, de la conversación que yo tenga con mi esposa. Entonces, si ese día yo estoy altamente energético, la niña es como que se hubiera comido cinco cucharadas de azúcar, ¿verdad? Si me ve que estoy más pensativo, yo que ella, ella refleja mucho de eso, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que estás diciendo, dependiendo de con quién yo ande, así es como yo me voy a alimentar. Y ese es el tipo, digamos, de, digamos, de, quiero decir energía, pero no quiero que la gente piense que me estoy yendo como por las energías del mundo. No, no me refiero a eso, pero eso va a afectar. Claro. Parte, Alex, de lo, de lo que, solo para hacer referencia a eso, así que hablabas, se me acordó de, tal vez uno de los casos más famosos en el Nazareato, o en este voto nazareo, es el caso de Sansón. Y yo me estaba acordando de eso porque, este, ahora me acordé, pero en jueces, y bueno, no podemos ir a todos los, digamos, los requerimientos para el voto nazareato. Esto no es lo que queremos hacer hoy, es sacar la cosa práctica. Pero en el libro de jueces 14, jueces 14, y en el versículo 5, y quiero ver qué pensás tú de esto, porque a veces siento que yo soy muy práctico, o a veces siento que, no, no sé, a veces siento que, que, que no, que yo veo cosas a veces que tal vez la gente me dice, mira, pero a ver si, a ver qué, qué pensás, pero en jueces 14, 5, dice la Biblia, y Sansón, y bueno, y Sansón, el hombre greñudo, melenudo, ¿verdad? El hombre fuerte de la Biblia, no vamos a hablar de él, pero este, este personaje bíblico, dice, y Sansón, número uno, vea lo que hace, descendió con su padre, el acto de descender aquí geográficamente incluye mucho, él ya hizo algo incorrecto aquí, pues no vamos a hablar de eso, pero él desciende, entonces, ok, con su padre y con su madre a Timnath, y dice, y cuando llegaron a las viñas de Timnath, he aquí un, un león joven que venía rugiendo hacia él, y voy a hacer la pausa ahí nada más, veo dos cosas en la consejería, descendemos a lo familiar, descendemos a, a áreas que son familiares, que nos causan luego frecuentar, porque vemos que Sansón luego se embriaga, eh, cae con el asunto de las mujeres, igual, no vamos a hablar de la, de la, de la persona de Sansón, pero voy a tomar el, el pasaje práctico para que usted, eh, meta ahí para cerrar esto luego aquí, en el aspecto, Alex, de el descender y llegar a las viñas, el voto nazareato, como tal, o el nazareo, eh, incluía el no rasurarse la cabeza, y había otras cosas más para separarse, para estar lejos, ¿verdad? Por dicha, hoy no estamos bajo esta economía, entonces, bueno, cambia, cambia, ¿verdad? O sea, eh, pero él, 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 dice, llegan a las viñas, y él sabía, yo sé, él no las tocó, o sea, él no las tocó. Pero no tenía que estar ahí. No tenía que estar ahí, o sea, cierto o no, o sea, entonces, yo siento que parte de la consejería, Alex, es que estamos descendiendo a las cosas familiares que nos gustan carnalmente, y el problema de eso es que entonces empezamos a frecuentar, porque lo familiar, lo que me acostumbro a hacer, llega a causar frecuencia, es el caso de la misma pornografía. La pornografía en mujeres y hombres es algo que está ahora por todas partes, porque llegamos a familiarizarnos con una práctica que ya luego requiere de frecuentar, y es aquí a donde viene, vea, Alex, en un mes, un mes, brother, cinco pastores han caído, que yo, que digamos yo, que tengas conocimiento. Algún tipo, o sea, brother, y ahora el de Dallas, creo que es San Antonio, no sé, hombre, un pastor de una mega iglesia, cae por el asunto de una mujer, entonces yo digo, wow, brother, o sea, todo empieza con algo pequeño. Sí, y es, men, y, hay bastante, ya que estoy todo, yo tengo como tres versículos en la mano, entonces, ok, vamos a ver cómo le entramos, pero veámoslo desde un punto práctico, antes de tirar el par de versículos, veámoslo desde un punto práctico. Vos y yo hemos hablado mucho, porque, bueno, primero de todo, nacimos en el mismo país, nos conocemos desde hace más de 20 años, tenemos algunas cosas en nuestro, digamos, trasfondo, ¿verdad?, contexto de vida, algunas similares, algunas no, pero digamos, los dos llegamos al cristianismo más avanzados de edad, yo no soy cristiano desde chiquitico, como mucha gente, que tal vez en sus familias desde pequeños lo llevan a la iglesia, no, yo conocí a Cristo desde los 18 años, y ya estaba en el mundo desde los 12, en fiestas, en alcohol, lo que sea, tal vez no era como, tal vez no era como de día, día tras día, tras día, pero digamos, yo ya estaba probando eso, y Dios me sacó de eso a los 18, por dicha, porque si no, quién sabe dónde hubiera terminado. Claro, imagínate. Pero me acuerdo que cuando yo empecé, cuando yo empecé, este, a renovar, y aquí es donde quería llegar, a Efesios 4, que estuvimos hablando hace dos semanas, Efesios 4, de renovar nuestra mente y todo, el proceso que yo seguí para sacarme del enredo en el que estaba, porque Dios hizo la obra, pero yo tuve que poner de mi parte, yo tuve que accionar algo, ¿verdad?, yo tuve que, a deshacerme del viejo hombre, tuve que renovar mi entendimiento a través del discipulado bíblico, a través del instituto bíblico, empecé a regenerar lo que, lo que mi cerebro había causado por todo el desorden que hice, y después me tuve que poner a Cristo, ¿verdad?, que eran los tres pasos que estábamos hablando, cuando estuvimos en Efesios 4, ya versículos 22, 23, 24, ¿verdad?, 22, 23, 24. Ah, pero una de las cosas que yo me acuerdo que aprendí hace 22 años, ¿verdad?, cuando comencé, es esto, Alex, si usted está teniendo problemas con el alcohol, ¿verdad?, y usted está teniendo problemas con ciertos hábitos, entonces, ¿para qué va?, porque yo me hice cristiano, pero seguí frecuentando bares, entonces, ¿qué era el problema?, cuando yo tuve esta conversación con el pastor que tenía en ese momento, que era mi mentor, que fue el mismo pastor y mentor que tuvimos nosotros dos, un día él me preguntó, y hablamos de lo que es lícito, y hablamos de lo, lícito es permitido, hablamos de lo que es lícito, lo que es permitido en mi libertad en Cristo, y hablamos de, bueno, una cerveza no me va a enviar al infierno, porque la salvación es por la obra de Cristo en la cruz, no porque yo me dejé, me tomé o no me tomé una cerveza y todo lo demás, pero a lo que llegábamos a conversar fue, si usted tiene un problema con mujeres, si usted tiene un problema con el alcohol, si usted tiene un problema con el vicio, la pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué baja?, ¿verdad?, para utilizar el versículo que estaba hablando de esa razón, ¿verdad?, ¿por qué bajas, verdad?, al viñedo, entonces, ¿por qué vas a un bar donde tus amigos que sabes que te van a llevar ahí? Y te voy a interrumpir, porque yo sé que la gente que conoce un poco la Biblia aquí va a debatir, porque el asunto es que ahí hay, o sea, ahí es una viñera, o sea, hay uvas, no, no, no están fermentadas todavía, no había alguien exprimiendo uvitas para que Sansón tomara vino, y aún si lo hubiera, las señoras ahí con su vestido majando uvas y sacando el caldito, digo, si aún hubiera una persona así en el viñedo ahí, bueno, no estaba fermentado. Él pudo haber pasado de lejos también. Sí, el punto que yo estoy diciéndote, Alex, para terminar con esta sección por ahora de lo que es esto de la consejería, es el simple el hecho de estar donde está o hay una prohibición. Ahora, para nosotros, aquí podríamos empezar entonces entre cuántas cervezas se necesitan para que realmente caiga uno en el alcoholismo, que yo aguanto una, yo aguanto dos, o sea, aquí, exactamente, entonces, y viene el chiste, bueno, como la Biblia dice que no hay que embriagarse, entonces, cuando me tomo diecinueve, ya paro porque la veinte me emborra, entonces, bueno, no es eso lo que estamos hablando, es el principio principio, exacto. De el voto nazareo. Eso, el apartarse. Y es el punto, porque vean, en Efesios 4, vean, Efesios 4, y tengo dos versículos que quiero hablar, Efesios 4, 17, dice, y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es uno, y el otro está en Tesalonicenses, vamos a ver, y tengo la referencia cruzada, Tesalonicenses 4, 5, 4, 5, dice, ok, y dice, bueno, voy a leer desde el primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y sofrutamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros, ok, entonces, a nosotros nos ha dado una forma de conducirnos, de comportarnos, verdad, y agradar a Dios, ok, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, en que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, saca el diccionario bíblico, la concupiscencia significa deseos de la carne, ok, esos deseos, alguna gente dice, los deseos más naturales de mi vida, sí, verdad, y la parte sexual, la parte de satisfacer orgullo, lo que usted quiera llamar, verdad, pero es deseos de la carne, como los gentiles que no conocen a Dios, entonces, cuando nosotros, y esto es lo que quiere llegar, cuando nosotros tratamos de agarrar nuestra libertad en Cristo, y brother, y hablamos de eso anteriormente, exactamente, y honestamente, para los que están en casa, nosotros ya hemos debatido entre nosotros, inclusive entre nosotros que nos pensemos, no, totalmente, horas de horas de horas, y puedo tener un tatuaje, y puedo tener pelo largo, y puedo hacerme un piercing, y puedo hacerme un arete, y lo hemos hablado, y hemos llegado a las conclusiones de la Biblia, de que, bueno, la Biblia no dice esto, la Biblia no dice lo otro, entonces, bien, puedo, pero llegamos al punto, ¿qué tanto quiero compartir, o qué tanto quiero yo involucrarme, o qué tanto quiero permitir en mi vida, antes de que eso me pueda afectar? Ejemplo, si alguien viene, yo ya, después de 20 años, yo ya vencí el problema, gloria a Dios, porque no fue por mí, sino el tema, digamos, de la bebida, ok, entonces, si alguien en este momento me llega y me pone un galón de alcohol, yo me quedo viendo y digo, Dave, pues tal vez lo voy a usar para limpiar aquí, o alguna cosa. Bueno, José, usted no, usted no tomaba alcohol, usted tomaba cerveza, o sea, o alguna otra cosa. Sí, pero me refiero, digamos, no alcohol, no alcohol de esa, no de fricción, verdad, no, verdad, pero digamos, entonces, a mí ya no me afecta ese problema, me explico. Y bueno, y aquí podemos hablar de alcohol, de chisme, de lascivia, lascivia, chocolate, café, postres, hamburguesas. Aquí todo va incluido, exactamente, para que no digan que estamos en contra de eso. Exacto, no estamos dándole a eso, pero, brother, es que a eso que voy, si alguien tiene un problema, si alguien me dice un problema, es que yo tengo un problema de glotonería, que es un pecado, la glotonería, no puedo parar de comerme el tres leches, cada vez que voy a ese restaurante, es bufet de tres leches y me como diez porciones. Sí. Y yo digo, bueno, entonces, y esa es la parte práctica a la que quiero llegar. Bro, si tienes un problema con eso, ¿por qué seguís yendo al mismo restaurante a comerte las diez porciones de tres leches? Ahí es donde la consejería es una bola de nieve, y es por eso que quería sacar esto, ya el tiempo se nos fue, pero. Se nos fue el tiempo. Pero, brother, ¿cómo cuesta? Porque es por eso que los pastores, líderes, iglesias, consejeros del mundo, se llenan de dinero, porque simplemente no, la gente no quiere seguir lo que dice la Biblia. Hoy vimos este ejemplo, entonces, vean, tristemente, no sé, ¿quieres cerrar vos con algo? Voy a leerles un versículo y nos vamos. Dele. Vean, Romanos 13, versículo 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las horas de las tinieblas y visitémonos las armas de la luz. Eso es, desechar su viejo hombre. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienden envidias. Eso es, básicamente, su renovar mente todos los días. Correcto. Y el versículo 14 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, eso es ponerse el nuevo cuerpo. No proveer para los deseos de la carne, entonces, nos lleva a estar familiarizado con algo que nos lleva a frecuentar algo que va en contra de lo que la Biblia dice. Repito, no es lo que Alex y Will dicen, es lo que la Biblia dice. Vea, hermanos, obviamente se nos acabó el tiempo. Aquí quisiéramos seguir hablando mucho más. No sé qué vamos a traer la otra semana. Estoy seguro que va a ser bueno. Esté en sintonía por su canal Televida. Pero nada más piense en lo siguiente, para dejarlo con esto. Quite lo que es familiar que va en contra de lo que la Biblia dice para que no llegue a frecuentar eso que va a llevar a una consejería innecesaria. Cuando usted empieza a frecuentar cosas que son familiares, que van en contra de los 66 libros bíblicos, Alex, nos vamos a llenar de puro drama. Y Dios no quiere eso. Entonces, vea, mándenos un mensaje. Si usted tiene una pregunta al 816-739-7579, Pastor Alex y yo, Will, podemos siempre hablar. O sea, ahí podemos tener un poquito de consejería, de hablar y de ver cómo tal vez se involucra en la iglesia. Sé que hay mucha audiencia por acá. Entonces, si usted necesita algo, llámenos y le recomiendo siga sintonizándose aquí en su canal Televida si tiene alguna ayuda que necesite por este canal aquí en Kansas City. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao. Chao. Nos vemos, bro. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.